en Guatemala. Esta mañana, personas armadas dispararon desde un vehículo contra un trabajador de una panadería cuando atendía el negocio en la zona 1 de Misco. La víctima mortal fue identificada como Mario Juárez, de 26 años de edad, quien estaba dentro de la panadería Judá, ubicada en la 9ª avenida de 1324, zona 1 del municipio de Misco. Ante la presencia de peatones y otros trabajadores del comercio, la emergencia fue atendida por bomberos voluntarios quienes nada pudieron hacer ya que la víctima había fallecido por los cuatro impactos de bala. En relación a estas investigaciones preliminares, se puede tratar de amenazas de extorsionistas que operan en el sector. Según indicaron los vecinos de este lugar, hay cámaras de vigilancia que podrían ayudar a las investigaciones de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público a identificar a los atacantes en los peritajes correspondientes. Según bomberos voluntarios, el incidente ocurrió a eso de las 4.45 horas. Aparentemente, la víctima debía ser Carlos Flores dueño del negocio, pero logró esquivar el ataque armado contra la paladería. Y tras este ataque armado en la zona 1 de Misco, que dejó como resultado, ya dijimos, una persona fallecida. Bomberos voluntarios brindaron detalles al respecto. A las 4.40 de la mañana se recibió una llamada a la compañía de los bomberos voluntarios. Se desplegó una unidad para la dirección 9ª avenida A, 13-12 zona 1 de Misco. Llegando al lugar se constató que se encontraba el señor Mario Roberto Flores, de 26 años de edad, el cual ya hacía sin vida por varios impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. ¿Se pudieron contabilizar los impactos del arma de fuego? ¿Más o menos cuántos presentaba él en su cuerpo? Aproximadamente tiene cuatro.